Y tú sabes que estás ocupada por tus cosas Y el don a Dios y en algo interrumpir Oh, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Y con el sabor fresca y el calor Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que vienes a amar Y con el sabor fresca y el calor Haz por lo que quieras ser discreta